Todo ciudadano que transita lo que es la prolongación Pedro Moreno a partir de lo que es la escuela Hijo de Trabajadores se da cuenta en frente de la tienda Horrera cómo están los baches. Ahorita la problemática es que todo el tránsito se va a ir para allá, van a abrir lo que es la avenida central. Hoy venimos a hablar con la alcaldesa, con la alcaldesa porque yo le hago un llamado. Nosotros te apoyamos a Anamarca, queremos que tú nos apoyes, es gestión lo que estamos pidiendo. Anamarca